¡Tranquila, tranquila! Estamos presentando La Mujer en el Espejo Tú nos ves Caracol Bebé No quiero ser la reina de Miami, New York No, no, te volveré una bonita Tendrás escoltas, la violeta y esa visión Yo quiero lo mismo Que cualquier otra que se aprecie un poquito Pongo un carro, mi cariño Que me saquen de tu ciro el domingo Yo quiero hacer hembra Que se rompiste cuando vuelvo a la guerra Llega la historia de seis mujeres Atrapadas en un juego peligroso Donde descubrirán que el crimen no es el camino Las muñecas de la mafia Muy pronto en las noches ¿Quieres tomar algo? Ese soy yo Y cuando me duele